Buenas noches Muchas gracias Aquí estamos, caras y caretas Y hemos retornado con Patricio Barton a quien saludamos Hola amigos, buenas noches De un modo exorbitable También saludemos a Aguilespi Que ha llegado directamente Desde el avión en Córdoba Que en este momento si está un poco sucio Es por consecuencia del viaje Qué marco espectacular fue el de Córdoba anoche Sí señor El Congreso de la Lengua No, usted fue antes ahí al Congreso de la Lengua Sí, yo fui antes al... Buenas tardes Al Congreso de la Misma En el Congreso de la Lengua vi No contó nada al final No, pero lo que yo vi es que había en las mesas redondas Que no son redondas Sí, eran tablones En las conferencias, pero muy largos Muy largos, de modo que no se veían las personas que participaban ¿Cuántos eran los que hablaban? A vos te tocaban una punta y veías al de al lado Claro, y después no lo veías más a nadie Pero y hablaron... ¿Usted en qué orden habló? Segundo Estuvo bien Estuvo bien, porque eran como nueve Estuvo bien, me podría haber tocado séptimo Y a los que les tocó más tarde Pues tuvieron que abreviar Claro, porque... Claro, porque iban gastando más tiempo que se tenía Y cada vez se acumulaba más Sí, pero no vale Si usted se usó todo el tiempo de los demás Después de la cuarta hora de charla ya... Sí, ya la cosa empieza a adquirir un poco El auditorio está... Sí, sí, gente... Patos Vica incluso que impedían que te fueras Además me dijeron que mientras transcurría la conferencia Que fue muy larga ¿Usted se fue a hacer trámites o cosas por ahí? No, en realidad a mí no me dejaron entrar al principio ¿En serio? ¿Por qué? Tal como todos ya suponían que a mí iba a pasar Porque no llevé la credencial O lo que sea Había que llevar un cartelito Y no lo llevé Yo pensé que estábamos entre gente seria Y bueno, no, veo que... ¿A dónde va? le dicen Sí, algo así Me dice, no, no trajo el carnet No sé cómo le llaman No, le dije, no, no lo traje Y dice, va a tener que ir a buscarlo Me dice una chica que arriba Y le dije, mire, no lo voy a ir a buscar Así que si usted no me quiere dejar entrar No me deje, total ¿Qué va a hacer? No doy la charla Por las dudas pregunte, a ver si era que no me tenía que dejar entrar Claro Y yo la espero Y entonces había, había, vio que siempre hay uno que escucha la venganza Y dije, no, ¿cómo no lo va a dejar entrar al señor? Qué sé yo Y medio hicieron como... ¿Se armó una pueblada? Sí, como un motín Me hicieron ahí Y me metí Pero después, claro Ocurrió lo siguiente Yo no había... No había arreglado Porque a lo mejor nadie había arreglado eso Hacer notas después del... Del programa Del evento, digamos Hacer notas con periodistas Ah, después de la charla hubo notas Y yo anteriormente me había encontrado con el tipo de Planeta Sí, con el director Con el director de Planeta Que estaba ahí Y con el cual teníamos una charla pendiente yo creo que hace dos años Sí Y me dice, ¿qué tal? ¿Qué te parece si charlamos después? Bueno, le dije yo, qué sé Esperame que termine la charla Y nos vamos ahí a tomar algo Bien Pero, ¿qué pasa? Empezó a demorarse La charla con... La charla Y a todo esto Antes Antes de empezar la charla Vinieron unos periodistas Venían uno y otro y otro Y arreglaban para después Una entrevista Que al final se hizo De unos 40 más o menos ¡Uh! Unos 40 Entonces, eso Pero antes todavía De empezar la charla Aparecieron unos que no sé De donde eran Cuando digo unos Digo unos cuantos Sí Unos 10 Pero que era una pesadilla eso El día interminable Sí, sí, sí Aparecían Unos tipos muy simpáticos De Marruecos Me hicieron una entrevista Y me hicieron una entrevista Fue una linda entrevista Porque los árabes Tienen una idea De la palabra Muy elevada Usted sabe que Cuando estaban En trámites de creación Del mundo El demonio Tomó A un ángel Que iba volando Con toda la arena Que necesitaba Para el mundo Arena para el fondo De los arroyos Para las playas Para todo eso Y rompió La bolsa Y se cayó El 90% Sobre Arabia Claro Y por eso quedó Toda llena de arena Entonces como indemnización La divinidad Le otorgó A los árabes Ciertos dones No sé yo El camello Que es como una nave En el desierto Sí O la noche Que es única En el desierto O la tienda Que es el palacio Del desierto Y le regaló También la palabra Que es El oro De los árabes Y de eso hablamos Un rato largo Del oro De los árabes Pero mientras tanto Seguían organizando La charla Ya estaban esperando Así que cuando empezaron Yo todavía no había ido Ah, empezó la charla Empezó la charla Y yo no estaba La silla vacía ¿Eh? Estaba la silla vacía Suya Sí Había una silla vacía Que casualmente Era la mía Sí Y Bueno, empezaron Al rato llegué yo Me acomodé Y empezó Era buena Era una charla muy buena Con Este Muchas Muchas mujeres Que Que son En general Poetas Pero que también Están Este Involucradas En todas las luchas De las De las mujeres de hoy ¿No? Así que Era Era una compañía Muy, muy interesante Pero claro Éramos muchos Me parece a mí Claro Imagino Si usted Siete expositores Era Era un poco difícil Y además Como hay un tablón Sí En donde Estamos todos Mirando para allá Como el En un teatro gigante Lleno de gente Sí, sí Claro Un teatro hermoso Por otra parte Y no nos podemos Mirar entre nosotros Ni tampoco Hay posibilidad De repreguntar Por un lado Menos mal Porque imagínese usted Claro, sí No termina Usted ahora que dice eso Me hace acordar un chiste Y bueno Y no nos vamos más Bueno Yo realicé Mi exposición Que fue saludada Bastante Aunque Yo Soprecho No era lo que Ellos esperaban Porque en general La gran mayoría De las Exposiciones Del Congreso Versaban sobre En el caso De la mesa En donde yo estaba Mucha copla Mucho folclore Y también Muchos problemas De género Así que Ese era el asunto Mi humilde Ponencia No versaba Sobre ninguno De esos temas Pero igualmente La La escucharon Y la aplaudieron Con cierto Beneplácito Ahora bien El tiempo Pasaba Sí Los expositores Seguían Sí Y yo veía Que en la platea Estaba El tipo De planeta El director De planeta Yo hacía dos años Que quería Envocarlo Y no lo agarraba Y empecé A pensar Se va a ir Claro Este tipo Se va a ir Pero Peor Pensaba Una vez que termine Esta charla Yo voy a tener Que atender A los 40 periodistas Que están esperando Que están esperando Que yo termine Y que me hacían así Van a pasar Otros dos años Para que hable Con el de planeta Eso pensaba yo Así que en una de esas Ya iban por el Quinto Más o menos Orador El quinto orador Ya la cosa Estaba muy Muy Difícil Y áspera Dije Nunca me voy a ir De aquí Usted sabe que Yo tengo Algunos problemas También Insisto en que Todas las charlas Eran de muy buena factura Y buena calidad Aunque Por ahí La forma Así como Puñalada de loco De exponer Por ahí No era No era muy atrayente Pero Me volví loco Y dije Yo me tengo que ir Y cómo se va a ir En el medio del teatro No podía No podía Entonces Salí por un rato Pero qué Como hizo Puse cara De que salía Por un rato A la ida definitiva ¿Cuál es la diferencia? Yo miré al costado Donde no había nadie Sí Hice así Y salí Sí Como que lo estaban llamando Para Bueno Y sabe que hice Me fui A buscarlo Al de Planeta ¿A dónde? A la Platea A la Platea Pero Entonces Mandé a uno Que lo mirara Sí Al de Planeta Que es bastante reconocible Sí Va uno de pelo largo Ahí anda a verlo Y si uno así Sí, sí Hacele señas Le hace señas Al rato A quien cae El de Planeta Dice ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Recién estabas En el escenario Me dijo el tipo No importa Dije yo Vamos a tener Nuestra charla Lo más rápido que podamos Y nos fuimos por ahí A un saloncito Pero Y charlamos Pues vamos a charlar Sí, qué sé yo Ni pienso pagar Tus estúpidos libros Todas esas cosas Que uno Que uno comenta Terminó Terminó la charla Y ¿Y qué? ¿Volvió al escenario? Volví con mucha exactitud Pues justo Terminaba uno Sí Y yo lo saludé Que justo había estado muy bien ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Porque lo escuché antes Que terminara Bueno No me metí en cualquier momento Esperé que terminara Claro, claro, claro Entonces salí de afuera Lo saludé Me quedé ahí sentado Justo era el anteúltimo Así que Fenómeno Ahora Cuando terminó eso No habían terminado Mis tribulaciones Porque se habían agregado Personas que estaban en la sala Pero muchas Sí Que querían Que yo Una foto Claro, como hacemos siempre Sí Así lo hicimos Sí Entonces terminó eso Y Este Me quedé ahí Un buen rato Y terminó Esa ¿Y los periodistas? Primero la gente Sí Y después los periodistas Que estaban allí Sí Entonces fuimos ahí Había como 40 periodistas Y fue muy Pero muy linda Conferencia de prensa Con muchas Preguntas Verdaderamente Interesantes Y ahí entonces Me quedé Un rato largo Y sí Si le estaban haciendo La nota a usted Un rato largo Lo único que falta Es que se levanta y se vaya Claro Y ¿Quién eso termina? Sí Y llega un señor No ¿Qué? Que Había sido avisado Sí Pero que no encontraba El lugar donde estaba Un señor Muy respetable ¿Qué es eso? Y me dice Uy ¿Y ahora qué hago? Pero me quedé sin ¿Era un periodista también? Sí Y mire dice Yo le quiero hacer Una sola pregunta Me dijo Sin preguntarme Si yo le iba a contestar Y empezó a pelar El micrófono Entonces reían Y entonces le hice Otra entrevista A él Ah bueno Contesté Y después Terminé Y eventualmente Me fui para mi casa Así que estuvo muy bien Pero además Curioso Un detalle de color Alguien en No sé dónde Después de todo eso Que me había pasado Sí Ah Se quejó Dice que yo atiendo mal A los periodistas Sí, sí Y le voy a ver Me hice reír Porque son amigos ¿No? Así que Pero se cree Se hace una cosa Que es muy graciosa Que es Poner las ediciones Juntar momentos Juntar momentos Que uno me dice ¿A usted le gusta el fútbol? No ¿A usted le gusta tal cosa? No ¿A la otra? No, no, no Como el resto de la O sea La que tiene contenido Esa no la escucha Entonces creen Que yo hago siempre Ese gambito Ese chiste Esa gracia O ese desplante Y realmente Usted sabe que no es No, no, claro Y cualquiera que me haya Hecho una entrevista A mí Sabe que Los contenidos De las entrevistas No son muy buenos Porque yo soy Nada No tengo yo Muchas Muchas luces Pero los trato fenómenos Los tipos Y le hizo la entrevista No los trato mal ¿Usted me vio alguna vez No Decir A un periodista Alguien que me pregunta algo Una cosa Del orden ¿Usted callese? No Claro, no Jamás Callese la boca Sí, tiene que decir Sí, pero no Nunca digo No No, jamás Ni tampoco cortar una entrevista Irse como hay muchos que Salvo una vez Sí, esa Sí Pero, qué sé yo Es raro, ¿no? Pero bueno Lo que por ahí Les produce gracia Que le resulta simpático ¿No? Es que Editar todas las veces Que yo digo No, no, no Parece que uno Lo hiciera a propósito Para Para burlarse O no es así O no se me había ocurrido Que podía hacerlo Qué sé yo Bueno, esas fueron Todas mis aventuras Y finalmente hizo La entrevista Para la CNN También, sí, sí Pero eso fue El día anterior ¿Y qué? El día anterior Que estuve con Con Camilo Que es un Periodista De la CNN Muy Muy conservador Muy liberal También muy inteligente Y muy agradable Esa entrevista Formaba parte De las ediciones Donde parecía Que yo lo Trataba mal Pero no No fue así Y fue una entrevista Difícil Porque Imagínese Estábamos ahí Es un tipo De experiencia Internacional Y yo Y yo no Así que También lo hicimos Eso fue todo Lo que me pasó En Córdoba Ayer No, no Fue el otro día La otra semana Ayer hicimos La Venganza Será Terrible En el espacio Quality En el Quality Sí, muy bien Sí, muy lindo Muy lindo Sí, salvo la parte Que usted se levantó Que hizo señas Para el costado Y nos dejó Y nos dejó En el escenario Sí Media hora Iba al baño Señor Sí Y cómo empujó A los periodistas A la salida En una ocasión Ya que estamos Contando cosas Estábamos representando Lo que me costó El amor de Laura Que era Que era una especie De llegar con puntualidad Y llegar con puntualidad Claro, claro, claro Porque Y Guillermo Fernández Le juró que sí Sí Y se fue Partió al galope Rumbo al baño Y no venía No venía Y roló Y roló Y a la obra Estaba desesperado Y ya se acercaba El momento En que Y él empezó A pesar Cosas para salir Cosas Tenemos para hoy Atención La semana que viene Estaremos No vamos a estar Acá en el Caras y Careta La semana próxima Ahí está Toda la nómina De las actuaciones próximas El jueves Atención La Plata Porque estaremos En el Teatro Coliseo Podestá De la ciudad De La Plata El día jueves A las 9 de la noche Acá hay un agradecimiento Que no debe olvidarse Al restaurante Bavieca 30 años Nada más Que con nosotros 30 años Y hace mucho Que vamos al restaurante Bavieca Bueno Y atención Morón El viernes Estaremos en el Teatro Morón Viernes 12 de abril El otro viernes En el Teatro Morón Que está ahí En el Buen Viaje 851 Las entradas Están en Platea Net Y el sábado 13 Sí Dije sábado Estaremos en el Teatro Trinidad Guevara De Luján ¿Qué tal? Saludos Sí En Luján Eso será el sábado O sea En Luján Algunos de nosotros Vamos a aprovechar Para hacer una promesa Bueno Y concurrir a pie ¿No es cierto? Bueno Si quiere pedir algo Me parece muy bien Usted es un hombre de fe Vaya caminando Muy bien Sí, sí Yo voy a hablar Con el cura de Luján Para que establezca ¿Cuál es la pauta La pauta de la tabla ¿Qué tabla? De distancias recorridas Y solicitudes realizadas A la divinidad No, no hay una tabla Señor Usted va Además puede ir a agradecer Directamente Agradecer No pedir nada Todavía no se me cumplió nada No pedir nada Agradece y listo Tengo otra Otra comunicación Importante Acá me dice la producción Para la gente de Avellaneda Que está Vamos a estar el día 18 Pero Cuidado No hay más entradas Se agotaron las entradas Se agotaron las entradas ¿En dónde? En Avellaneda En el Teatro Roma ¿Cómo se van a Agotar las entradas? Ya están No hay más Pero también me dice La producción ¿Qué? Que volveremos el 2 de agosto Falta, ya lo sé Mentiras para mí De la producción No señor Vamos a volver a Avellaneda El 2 de agosto Y van a tener prioridad Los que se quedaron sin entrada Esa parte es mentira Esa parte es mentira Mentira ¿Cómo saben? Pero queda bien Yo me los voy a anotar todos Me mandan a mí la voz Va a aparecer Cualquiera va a decir Me quedé sin entrada Tengo prioridad Tiene prioridad Sí, va a tener prioridad Los helados ¿Qué? La venta de helados ambulante Sí, está faltando ahora Está faltando Cada vez Está decayendo más ¿Por qué? Porque cada vez son Es mayor La cantidad de comercios Sí En los que se expenden helados Sí, la debería Casi uno no puede recorrer 20 metros Sin encontrar un pequeño comercio Que no expenda helados Entonces Entonces Aquella vieja costumbre Ah Del triciclo refrigerado Sí Y etcétera Tiende a desaparecer Y nosotros Con el señor Que somos fabricantes de helados Desde hace muchos años Ah, a ver usted Queremos hacer una noción Una moción Ah Sí Que vuelvan los helados Bueno, auspiciados por el Estado Nacional No, el Estado no tiene moneda de casa O sea, porque es cultura también No, y aparte No, no ¿Cómo un helado va a ser cultura? No Somos emprendedores Y estamos en esta ola ¿Son socios? ¿O son familiares? Somos socios De una marca Reconocidísima de primera línea ¿A una franquicia? Sí, sí Helado Frigal Helado Frigal Sí Está bien Ex-Laponia Sí Antes se llamaban Laponia Ahora se llaman Frigal Ah, bueno Entonces tenemos la marca registrada Helado Frigal Ex-Laponia Sí Bueno, está bien Sí, está bien Eran muy buenos los de Lituania Sí Eran buenos, buenos helados Muy bien Y Lo que pasa es que esto empezó a decaer Por una relajación de la disciplina Y el cumplimiento de las normas Higiénicas Por ahí los heladeros tenían accidentes Volcaban Se le caían los helados ¿Qué hacían? ¿Qué? Lo juntaban y lo metían de nuevo adentro Bueno, igual usted no se entera Ojos que no ven Vio cómo es eso Sí, no importa Pero la gente empezó a sospechar Sí Empezaron a correr cuentos ¿Este granizado o qué? Sí ¿Con qué lo granizaron? Bueno, pero en general El heladero rodante Ambulante Vende helados de palito No No ¿Qué le dijo eso? No, señor Es como que no hay un montón de palito No, señor ¿Qué? ¿Le va poniendo qué? ¿Las bolas? Pone No Este no vio nunca nada No Va con los tachos Yo soy muy joven Va con los tachos, señor ¿Con la bicicleta y los tachos? Con la bicicleta y los tachos No, ¿qué bicicleta? Un triciclo Sí, sí Un triciclo de reparto Adentro tiene hielo seco, señor Y se instala Adentro del carro del heladero Hace 60 grados bajo cero Sí Sí Bueno, no sé si tanto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, y ahí tiene de todo, tiene La tacita común Claro ¿No es cierto que hay de chocolate, de crema y chocolate? Sí De crema Sí De crema, chocolate y limón Bueno, sí, sí Son más o menos variantes de lo que es Redonda con una cucharita que te la dan a parte Ah, sí, esa también Fenómeno Sí Después están los distintos helados creacionales Claro Por ejemplo, el patalindo Sí Claro Cosas así Ese sí es con palito Hay uno que Ahora, el problema de esos helados con forma anatómica Sí Tanto el patalín como Había uno que era con forma de tirabuzón Hay muchísimos Usted lo giraba El torpedo El torpedo El torpedo No me diga que nunca probó el torpedo Sí, sabe Después viene uno de cucurucho Sí Y adentro tiene Y está tan duro Sí, sí, está Está muy congelado Entonces, claro Sí Y lo tenés que ablandar primero ¿Y cómo lo ablanda? Bueno, te lo metés en la boca un rato Sí Le vas echando el aliento Y ahí un toque No, lo que pasa es que cuando se corta la cadena de frío del helado de palito Sí Por ejemplo, el pie se le deforma el del patalín Se deforma todo Sí, sí Y después cuando se recompone el helado Se recompone de cualquier manera Y de cualquier otro color ¿No se dio cuenta? Sí, sí Que el color chocolate sale Sí Y el palito le queda adentro a veces No le queda para afuera No, le pasa para el otro lado Claro, entonces ya no lo puede agarrar Bien Todo eso hay que reconsiderarlo Bueno, lo que pasa es que también hay que ponerse En el momento en que fue discontinuada la producción de estos helados O al menos la venta ambulante Claro, claro, claro Bueno, la mortandad entre los que comían helado ¿Qué? Estaba pareja No, ¿cómo pareja? 50 y 50 No, no, no es así Hay problemas y ha habido problemas también con las zonas donde se ponían estos heladeros ¿Por qué vio que hay mafias de la jurisdicción? Usted dice, no, esta plaza Es que no hay jurisdicción Porque el heladero era ambulante Pero no puede ser libre Una zona recorre Ah, bueno, ahí estaba el asunto Vos no me pasás por acá Claro Estaban distintas marcas Sí, sí, ojo que nosotros no somos la única marca Está la contra Claro Nosotros vendíamos todo de buen modo Pero era una competencia feroz Feroz Feroz, feroz Sí Por ahí hay algunos heladeros que para aventajarse iban más rápido Vos venías Y yo Y venía otro de atrás y te pasaba Sí Y te le gritaba adelante Claro Y yo Y el otro te quería pasar Y entonces pasaban tan rápido que el niño en su casa lo escuchaba como una ráfaga Claro, pasa Y yo No sé si pasó el diariero o el heladero No importa Pero ya pasó Y el niño lloraba entonces Sí, bueno Y ay, se me fue el heladero Ya vendrá otro, decía el astuto padre Sí Que bien seguía, bien sabía que un heladero no vuelve No, no vuelve a pasar El heladero no vuelve Nunca vuelve sobre sus pasos No Pero ahora sabe que donde he visto heladeros ambulantes ahora Sí Y es en la puerta de los colegios Van a buscar a la puerta de los colegios Pero no están ambulantes, están parados ahí Pero están parados, pero con la bicicleta Después se va a su casa No tienen una heladería ahí Bueno, pero entonces no es ambulante, señor Bueno, va a la salida a vender ahí Y después se va En connivencia Con la gente del colegio Con la gente del colegio No, no, no Con el Ministerio de Educación No, con Filmus, señor Filmus, ¿qué tiene que dar? Sí, va calzado Le dan un helado gratarola todos los días No lo vio nunca, yo lo vi, eh Con estos ojos lo vi lambiendo un helado Sí, bueno ¿Se habrá comprado Filmus un helado? No Está en todo su derecho, señor Empieza a investigar y va a llegar al depósito de helados Filmus se llama el depósito Bueno, justamente Se descubrió que estos depósitos de helados Tenían más de 40 años de antigüedad Bueno, de experiencia No, no, de experiencia no De antigüedad cada helado Ah Helados viejos eran Todos vencidos, mirá que el helado vencido Te dabas cuenta por el envase Por los diseños Sí, claro, 40 años Estaba Gatti estaba El loco Gatti La promesa de Boca Juniors ¿Vos te das cuenta por eso? A veces te dan helados con figuritas Y el chico lo abre ¿Y quién es este señor? Bernabé Ferreira No, bueno, eso ya El aguilucho Galvez con el auto de carrera Bueno, pero vio que ahora la industria del helado evolucionó en otras elecciones Sí, usted como industrial ¿Qué ventaja saca con respecto a la industria acaso obsoleta de otras épocas? Me estoy refiriendo tanto en lo que se refiere a eficacia con las máquinas O seguridad con respecto a los microbios, todo eso No, eso está todo controladísimo No, aparte me imagino que el helado al ser tan frío los microbios mueren No, no hay problema de microbios No, no todo, además nosotros trabajamos con la leche Somos trabajadores de la leche también En algún sentido Estamos dentro de la cadena láctea La industria del helado Sí, más crema que leche me parece ¿Y la crema qué, señor? Más crema que leche No, pero Antiguamente el niño no sabía que el helado tenía que ver con la leche De haberlo sabido quizás no hubiera tenido la aceptación que tuve Pero bueno, nuestra leche Se llama así mi cadena de helados Ah, qué bien No, nuestra leche porque es helado de acá, de Argentina Claro, claro Y está pasteurizada No me digas Y tiene menos de 2 millones de bacterias por cada helado ¿Menos de 2 millones? Sí Lo único que falta es que tuviera más Ah, bueno Pero sí, tiene un proceso Porque vio que es necesario un poquito Pero 2 millones no es mucho No, es poquísimo Ah, mire usted Es muy poco Si ustedes decían Más de 2 millones de bacterias Y pensé que era mucho No, 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 no En general, si usted no pasteuriza nada Puede tener 500 millones de bichos Le hago una pregunta que siempre quise preguntar ¿Usted quién es? Nosotros somos los socios de la heladería Ahora estamos poniendo otra cadena De... Sí ¿Qué pasó con Frigal? Frigal Frigal, ex Laponia Sí, sí Vamos a poner algunos helados artesanales Y... Pueden hacer una línea premium Vio que ahora se hace Sí, una línea premium Y ya sale la primera cadena de heladería Alfredo Alfredo Ex Noel Bueno, Alfredo Todo junto el nombre Sí, claro, claro, claro Sí, ¿dónde lo voy a poner separado? No, por ahí es árabe Alfredo No, no, es el segundo nombre del señor Ah, usted es... Y el primero, ¿cuál es? Al Bueno, y van a ser helados de alta gama Sí Sí, sí Por eso le quería preguntar Se habla muchísimo del helado de Zambayón Sí Es uno de los más caros de realizar Por la cantidad de yemas de huevo Que tiene que poner Es el más caro Es el más caro Sí, nosotros estamos tratando ahora De poner materiales un poco más Económicos Accesibles, ¿no? Bueno, pero ¿con qué lo va a reemplazar los huevos? No, simplemente un saborcillo a huevo Sí No, señor Estamos estudiándolo en el laboratorio Hace rato Ya casi lo tenemos Bueno Mire, mire, mire No, señor Espere un poquito Yo le voy a hacer oler esto Dígame si no es propiamente un huevo No No va a comparar No va a comparar Tome, tome No, no lo va a comparar No, pero no está oliendo bien Sí, huelo Tiene un poco de olor a huevo Pero no es No es lo que quiere Lo que le gusta al público argentino Mirá, aunque el público argentino Para los huevos tiene un olor Y bueno, sí Un olfato Pero enseguida distingue Dónde están los huevos reales Y dónde es solamente olor o aromatizar Y es que hoy en día En la industria del alimento Prácticamente es todo extracto Sí, hay mucho extracto Todo químico Hay muchos helados que es un polvo Le ponen agua y listo, ya es el helado Ah, mucho helado Sí No es el caso nuestro No Nosotros usamos los componentes naturales ¿Todo natural? Sí, sí, sí Por ejemplo, chocolate con nueces Sí Chocolate y nueces Usted, por ejemplo Pide un helado de chocolate Y ve Sí Que hay pedacitos de nueces Sí, claro Y de papel también ¿Por qué de papel? De chocolate No, señor Son todos Nosotros también en nuestra heladería Sí Trabajamos todos con elementos naturales Y todos los frutales Son frutas de estación Ah, qué bien Bueno, antiguamente Otra de las cosas Por las cuales desapareció El vendedor ambulante Es Los asaltos Ah, ¿les robaban? Sí Mucho Porque el heladero A la noche Ganaba mucho dinero ¿Sí? Mucho dinero Sí, llegaba un momento Arrancaba a la una de la tarde A las doce del mediodía Cuando llegaba a las siete o ocho de la noche Estaba con el pacoy Y ahí donde lo agarraba Ahí donde le salían Como queriendo comprar helado Claro Una emboscada Algo Uno de adelante le decía Ay, me da un helado Claro Y el otro Y el otro Cuando iba a meter la cabeza Dentro del triciclo Salía de atrás Sí Y le apuntaba con un revuelo ¿Y por qué no fue directamente el de...? No sé, no sé Claro Yo también me lo pregunté muchas veces Y bueno, sí, señor Y bueno, y ahí Pero cada salto era Pero qué horrible Llegaba el heladero Llegaba la noche a la distribuidora Y sin el helado Y sin la plata Claro Y a veces sin los pantalones Sí Con una mano atrás Y otra delante Señor Imagínese Y sí, es un espanto Y el pobre heladero Ahí una cosa que nosotros logramos Con el gremio, ¿no? Que tenía que poner la plata a él El heladero Sí, sí, bueno ¿Y cómo que lo creo que...? ¿A qué gremio representa usted? No, son los gremios estos modernos Los nuevos son No, no, el heladero No me queda claro ¿A qué gremio? Si no Le robaban la plata Y nosotros decimos La tenés que poner vos Y entonces vendía su casa Muchas veces la casa de su madre ¿Pero cuánto se la roban? Es muy frecuente Que robaran un heladero Y que nosotros lo demandáramos Con sus patrones Y el heladero Tenía que vender la casa de su madre Muchas de las madres De los heladeros Terminaban ellas mismas Como heladeras Para pagar las deudas Para pagar las deudas De su hijo Y eso lo dice con orgullo Señor No, lo estoy diciendo Es una realidad Y algunos sospechaban Que éramos nosotros Lo que robábamos A nuestros propios heladeros Y la verdad Que da que pensar Ahora no sabe Lo que avanzó el gremio No El campo de deporte Que tenemos Todo Tenemos por ejemplo Pileta de natación Pileta de natación En Villa Alianza Sí Ah, no sabe lo que es Bueno, sí Que es la sede Nuestra sede Pero el agua El gremio de heladeros Y afines ¿Cuáles son los afines? Eh, los afines Son garrapiñadas No, bueno No va a comparar Es otra cosa La actividad es muy diferente De la garrapiñada Bueno Pero son afines Igual es Cuando hay un paro ¿Qué? Paramos los heladeros Y los de la garrapiñada A la media hora Ya pararon Sí, sí Y recorre toda la ciudad Ni un helado Ni un helado Ni una garrapiñada No ¿Y a quién le paran? ¿A ustedes mismos? Se me dijeron Que son los dueños De todos ustedes Sí, es verdad Claro Y eso hay que reconocerlo Sí Y hay que también reconocer Que cuando paran También le cobramos a ellos Pero ustedes son ellos No, porque es parte del gremio Ahora Tenemos que evitar Que entre un nuevo helado Sí Un nuevo helado italiano Sí, sí Buenísimo Buenísimo Y muy barato En este momento Lo están regalando Sí ¿Hacen siempre eso Los italianos Para entrar a un mercado? Sí, sí Durante 10 años Te regalan todo el helado Que quieran ¿10 años? Y después te lo venden Al precio que ellos quieran Pero no van a llegar 10 años Siempre les pasa lo mismo Y claro Y claro Sí, señor Pasan 4 o 5 años Se funden los italianos Y están ahí Ya la teníamos Teníamos el monopolio Ahí Se fundimos Además eso No puede estar permitido Señores Competencia desleal Y bueno, querido Pero no es culpa nuestra La importación que hay De helado Y ahora me dicen Que van a venir Entra Está entrando Todo lo chino Cuidado Le quiero hacer Una última aclaración ¿Qué? El contrabando de helado Es muy difícil Sí Porque hay que hacerlo rápido Claro 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 Se le derrite todo Sí Imagínense Bueno Pero debe haber Ahí se junta en un galpón ¿Dónde está Tuto el helado? El helado ¿Dónde está? Y Aquí está Más cuesta agua Se derritió Y los palitos Y empiezan Pum, pum, pum A tirarse No, pero ahora Mirá Que italiano no italiano Ahora entra Todo lo chino Sí El lado de la china Sí, pero Lo mismo Lo mismo Son la misma gente ¿Es la misma gente? Sí, sí Compraron Los chinos Y los italianos Los compraron todos Los rusos Pero cómo Entonces son rusos Sí, son rusos Ah Pero era la misma mafia De los italianos Primero de los chinos Después de los rusos Ahora no va a comparar La calidad Por lo menos nosotros Con el helado de huevo Algo de huevo Le ponemos El helado ruso Es de lo peor que hay El ruso Hay dos clases solamente Sí ¿Cuáles? A, B No, no Por lo menos el ruso Se ahorra la cadena de frío Porque es más fácil Y enfriar Ah, ya, claro Porque viendo el ruso Aquí se cree Que es todo fácil Y a veces A mí me dijo un ruso Es un medialengua No, es ruso lo que habla No es medialengua Ya Nosotros veíamos Toda fácil Helado se hace solo Claro Se hace solo Pone algo Helado Sí, sí, sí Helado, helado Es la tierra fértil Del helado Toda se convierte En helado Acá Argentina Agua, agua Derrite helado Chao ¿Chao qué? Estaba saludando a Libert No, señor No, por favor Bueno, pero es una manera No, que no lo tenían calculado Aquí hay que pagar Heladeras, luz Y sí, es fundamental Fue toda una pésima inversión Sí Y sí Por eso el helado es tan caro Porque hay que sostener Vamos a ver qué dice la gente A ver si sigue tomando helado Como antes Fíjese No sé si Gillespie tiene Mire, tengo todo acá ¿Tiene todo ahí? A ver No parece Estamos desencillando El equipaje De Córdoba Todavía no llegó el piano Estamos complicados Bueno, bueno Tome Empiece usted A ver Mirá, me pusieron el micrófono alto Me están haciendo bullying ¿No? Ese fue Ese ya sé quién fue Sí, este Es el de Ginóbili El micrófono ese Guido Machi dice Gracias por la magia Muchachos Empecé a escuchar el programa Con mi abuela Los vi en televisión Ahora los escucho con mis hijos El ángel gris Elige sueños para todos aquellos Que se atreven a dormir en flores Y así Adrián Carruego Dice Hola Solamente te quería pedir Que le mandaras un saludo A mi papá Que está en terapia intermedia Y ya pudo volver a escucharte Se llama Rolando Bueno Un cariño Un abrazo Rolando Para Rolando Muy bien Escucho la venganza Se han diferido desde Madrid Así que mis mensajes Poco tienen que ver Con los temas que tratan Así que bueno Estamos complicados Aprovecho para preguntar Si alguna vez Hablará de Borges Hemos hablado mucho Me gustaría escucharlo Cariño Silvia Colombo Hola Me gustaría Que aumentaran Que subieran Dice La participación de Alejandro En el Congreso de la Lengua Que acabo de contar No pero no contó Lo que fue a hacer No lo contó Contó todo lo de alrededor Menos lo que fue a hacer Ah déjeme tranquilo Ana González dice Pero creo que lo va a comentar Acá en el programa No Si yo le digo que si Bueno Nelly Reyes Hola gente linda No escribo más Porque voy a cruzar los dedos Para que me lean Los amo y los espero En Montevideo Dale Muy bien Hola Dolina Soy Daniel Lo escucho desde Málaga Mirá vos Me hacen compañía Mientras trabajo Saludos Desde la Costa del Sol Donde cada día Me cruzo con varias Malagueñas salerosas Que tienen bonitos ojos Debajo Besar tus labios Crisiera Besar tus labios Crisiera Sí Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Que eres linda Y hechicera Sí Propiamente Como una rosa A mi la parte Que menos me gusta Esa Consagrada canción De Agustín Lara Y es La parte donde dice Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Es una prolijidad Un poco fea De contar las cejas Sí Sí Y de citar las cejas También Y la situación Geográfica De los ojos Sí O sea Proligidad Sí Justo debajo De esas dos Sí A mí no No me gusta Peor hubiera sido Arriba de esas dos cejas No No hubiera sido Nada puede ser peor Bueno Aquí Cristina Rocha Quiere que hablemos De las cortinitas Que separan La clase turista De la otra En los aviones Sí Porque no sabe Qué es lo que pasa atrás Qué es lo que pasa Cuando En un momento Las dejan medio Como abiertas Sí Pero después cierran Sí, sí ¿Y ahí qué? Y ahí no sé Ni qué se come Ni qué No Ni qué se regala Nada Señor Ahora veo que las fronteras Entre categorías Como puede ser En un avión O en un recital Son muy endebles En algún caso Y en este caso Una cortinita Una cortinita Puede Una telita Apenas Sí, sí Bueno, pero Es un mundo ¿Hay un mundo Detrás de esa cortinita? Bien Nelly Reyes Ya se lo dije En cambio Edith Elsa Dice No No dejo de escucharlos Saludos desde Neco Chega Bien Deseenme suerte Hoy Sí Que presento mi libro Soy Olga Rango Muy bien, Olga Éxitos La novela Claro Que estuvimos leyendo el otro día Sí, señor Muy bien Rosario Viera Saludos mis vengadores Desde New Jersey Bueno, dale Alicia Di Pietro Dice A los de mi cita De cada día Son un vicio Del que no quiero desprenderme Todo esto dice Alicia de San Martín José Luis Aguinbaun ¿Cómo se llama La nueva integrante Del trío? Lucrecia López Sanz Sí Acá le pide Fabián De San Jorge Provincia de Santa Fe Al maestro Gansés El tango de la muerte Ah, no tiene el piano Lo había olvidado Bueno, muy bien Con razón le andaba tan bien De funcionar Claro Estela Giorgio Dice ¿Cómo están? Bien Bien Aquí estamos Elías Jaimes Dice Hola negro Patricio Guiles Me quedé hace un tiempo atrás Con ganas de verlos En Gualeguaychú Ah Ah, porque una vez íbamos a ir Y nos fuimos Una consulta al pasar ¿Cómo te llevas negro Con la lectura digital? ¿Qué es leer con el dedo? Sí No No, la no analógica ¿No? Hola Me gustaría que el trío Sin nombre Tocara el tema Bajan O si no Todos los domingos Ah Soy Sandra de la Plata Es otra persona Sí Nada más Muy bien No sé si este es el mail de la venganza Si es así Saludos a Gabriel Estronati No es Y a la negra Sili Dice Otros mensajes que llegaron al Facebook de la venganza Que es la venganza radio Dice Nacho Sánchez Que tenía ganas de escuchar a Dorio Pero que no llega hasta las 2 de la mañana Para escucharlo después de este programa Así que por internet Eligió un programa al azar En la época en la que estaba Dorio aquí Pero ese día había faltado Dorio Del programa que Casi siempre faltaba Que eligió acá Entonces tampoco escuchó Mandaba algún amigo a hacer de él El papel de él Sí Bueno Buenas noches Soy Germán de Mar del Plata Quiero pedir canciones Cualquiera Sí De Alberto Cortés Ah, bueno Ahora soy Pascual de Moreno Me gustaría que hablaran de Gilgamesh El inmortal Una vez hablaron Pero en la última parte me dormí Y bueno Así que ¿Qué quieren? Si vamos a repetir todo lo que se durmieron Y no terminamos más Empezando por nosotros Valeria Muñoz Hubo un placer haber compartido con ustedes Una noche más en La Docta Estuvo anoche En Córdoba María de las Amapolas A las 8.30 am Dejando este mensaje Para que me lean María de las Amapolas Adentro Lo dejó para que la lean Esta noche Así que estamos leyéndolo justamente Saludos desde Córdoba Bueno, había mucha gente en Córdoba De manera que debe ser esa misma Que saluda Y no tengo más José Barboto Saludos desde Venado Tuerto Barboto desde Venado Tuerto Muy bien Alicia Casal Negro, te escucho desde Demasiado Tarde Para Lágrimas Y bueno Pablo Ponce Un abrazo ¿Cómo me fui de Demasiado Tarde Para Lágrimas? No, no me fui No, lo escucha Desde esa época ¿Desde allá? Sí Sí Bueno Y el abrazo de Pablo Ponce Desde ROU Las Piedras Bien, señores Sí, la República Oriental del Uruguay Las Piedras Muy bien Ahí nomás de Montevideo Vamos a hacer una breve pausa Y enseguida Regresamos Con temas de hondo Contenido social Muy bien Pausa Continuamos La venganza será terrible Estamos en Buenos Aires En el Auditorio Caras y Caretas Recuerden la semana que viene Estaremos el jueves En La Plata En el Teatro Coliseo Podestá El viernes En Morón En el Teatro Morón Muy bien Y el sábado también ¿En dónde? En Luján En el Teatro Trinidad Guevara Qué fantástica gira, eh Sí Estoy emocionado Bueno, no Pero no para emocionarse ahora Bueno Vamos a hablar esta noche Vamos a hablar de Arthur Conan Doyle El tipo que creía todo El poeta Thomas Terns Elliot, el amigo de Dorio Se preguntó una vez ¿Qué tiene que ver ese eminente espiritista con Sherlock Holmes? Elliot se hacía la pregunta porque Arthur Conan Doyle era más famoso por espiritista que por escritor Doyle parecía entusiasmarse más con reuniones de mediums que con literatos Pero además de entusiasmarse con el espiritismo parece que Conan Doyle era el tipo más crédulo del mundo Se creía todo Como los alemanes ¿Por qué? Y vio a esa gente que dice Ay, los alemanes se creen todo lo que uno les dice Sí, no sabía esa Yo sí Doyle nació el 22 de mayo de 1859 En Edimburgo casualmente En Escocia Su papá era dibujante Se llamaba Charles Doyle Y era un inglés Funcionario de obras públicas que había sido destinado A Edimburgo Era aquí entre nosotros Un borracho grave Señor La mamá en cambio se llamaba Mary Foley Sí Así que En 1864 la familia se dispersó por el alcoholismo Ah No es que anduvo desparramada Sí Por alcoholismos No El papá se puso tan alcohólico que la familia se disolvió Y los hijos del matrimonio fueron alojados temporalmente En distintas instituciones de Edimburgo En 1867 La familia se reunió otra vez Pero la cosa no anduvo bien La mamá de Arthur Viendo Viendo como su marido Se gastaba toda la guita en la bebida Alquiló las habitaciones de las casas De la casa en que vivían Las subalquiló Sí, sí Como A huéspedes Y se hizo amante de uno de ellos Muy bueno Esto está muy bien Quiero decir Cierra justo Como solución Sí Alquilar la casa a huéspedes Y hacerse amante de uno de ellos Entonces la familia volvió a dispersarse Al menos en el sentido que antes tenía Y Arthur empezó una vida de internados En distintas instituciones religiosas y de estudios Conan Doyle fue médico Ya saben ustedes En la Universidad de Edimburgo tuvo dos amiguetes Que eran James Matthew Barry y Robert Stevenson Ustedes conocen a los dos Barry es nada menos que el autor de Peter Pan Y Stevenson el de Jekyll y Hyde Y todavía faltaba Sherlock Holmes Sepan que Conan Doyle fue de los primeros arqueros del fútbol inglés Atención Atajaba en el Portsmouth También fue un estupendo jugador profesional de cricket Vamos a pegar un salto en el tiempo Para decir que Conan Doyle Dedicó los doce últimos años de su vida Al espiritismo y al ocultismo Se ha dicho que la conversión de Doyle al espiritismo Fue una reacción emocional a la muerte de su hijo Mentira No es cierto Doyle profesaba un fuerte interés Por los fenómenos psíquicos Aún antes de que su hijo falleciera Doyle se convirtió enseguida En el jefe más influyente del movimiento espiritista Un día dijo Después de sopesar la evidencia No puedo dudar más de la existencia de los fenómenos mediúmnicos En cambio Puedo dudar de la existencia de leones en África Porque a pesar de que he visitado dos veces el continente Nunca he tenido la oportunidad de ver un león Bueno Doyle dio conferencias Acerca de la existencia de espíritus Aunque no acerca de la existencia de leones en el África Doyle dijo que pudo relacionarse con el espíritu de su madre Y un sobrino Aseguró también haber hablado largo y tendido con ellos Y que había olido ese peculiar olor a ozono del ectoplasma Son palabras de Conan Doyle La segunda esposa de Arthur Era médium Se llamaba Jean Leake Cuentan que los espíritus Se pronunciaban a través de los dedos de Jenny Y esos dedos escribían Guiados por el control del espíritu del muerto Y había producido según Doyle Cuadernos llenos de información Muy por encima del alcance de sus conocimientos Decía Doyle Acá mi esposa Ha producido muchísimos cuadernos Muy por encima del alcance de sus conocimientos Que son acá entre nosotros nulos Y salía la mujer y decía Siempre desmereciéndome Doyle aseguraba haber visto Objetos pesados flotando en el aire Mire, mire como se me ponen Por favor Los pelos de... Dice Sin que ninguna mano humana los tocara Había visto también Espíritus paseando por la habitación A plena luz Y había participado en la conversación De quienes así hubiera, ¿no? Y también Conan Doyle tenía un cuadro pintado Por una mujer sin formación artística ninguna Pero que había sido poseída Por un espíritu artístico Claro, claro Mire, a mi cuñada la poseyó Un espíritu artístico Y se dibujó un rancho con una vaca Que fresca no le sale ni mamada Estaba poseída Seguro Usted lo dijo No lo quería decir Aseguraba Conan Doyle que había leído Libros escritos por mediums analfabetos Yo también Incluso analfabetos del todo Que, dice Transmitían la obra de escritores muertos Y que él había reconocido el estilo de cada escritor Ah, miró Venía uno y dice Mire, este se lo escribí como Dickens ¿Y este? No, este no Ah Y... ¿Cómo se llama? Conan Doyle decía Clavado Dickens No, no Quiero uruguayo También Bueno Decía que ahora mismo Estaba leyendo la nueva producción de Marlowe Lo que más le gustaba Aseguraba Doyle Era haber oído cantar y silbar A parientes queridos Y está muy bien Está muy bien Hay cantos y silbidos queridos Que ya se han ido Y que uno Quisiera volver a A escuchar Cuenta el cronista Que la amarga realidad Es que Doyle Era un observador incompetente De supuestos acontecimientos psíquicos Porque todos se preguntan ¿Cómo va a decir todas estas cosas? El autor de Sherlock Holmes Que era más o menos el personaje Que aglutinaba toda la tradición racionalista Y positivista Del siglo XIX Incluso XX Bueno Y la realidad es esta Lo que pasa es que era muy malo Doyle Para Observar Acontecimientos psíquicos Miraba mal Incluso Lo más rudimentario En materia de magia O ilusionismo Se le aparecía a él Como algo Muy creíble Las cosas más ingenuas Se las creía totalmente Por más débil que fuera la evidencia Él siempre creía Una y otra vez Los grandes mediums Del momento Fueron descubiertos En sus fraudes Pero una y otra vez Doyle Se negaba a reconocerlo En muchos casos Doyle Se negó a creer Aun cuando Los propios mediums Raudulentos Hacían confesiones Confieso todo Siempre los engañé No, está mintiendo Decía Es verdad Es verdad Decía con Andoy Bueno La más sensacional De aquellas confesiones Fue la de Margaret Fox Que hemos La hemos contado aquí Eran dos hermanitas ¿No? Una de las hermanas Fox Del estado de Nueva York De Nueva York Cuya habilidad Para producir Llamadas de espíritus Haciendo crujir La primera falange Del dedo gordo De las patas Produjo Una gran cantidad De adeptos La tipa Se cruzaba de brazos Y con la pata Hacía ruidito Rit-tri-tri-tri Todos pensaban Por supuesto Que era un espíritu Al final vino La confesión Efectuada Cuando ella tenía Cuando ella tenía 81 años Eran dos chiquitas Esta que si yo no me acuerdo mal También decían haber fotografiado Hadas o cosas por el estilo Bueno Y ¿Cómo reaccionó Doyle Ante esta confesión? Se negó a creerla Y acusó a los físicos De inquisidores A los que la habían interrogado El mago Houdini Que era amigo De Doyle Bueno Era lo contrario Houdini era Era mago Y como conocía Todos los Como piedraíta Los trucos Claro Conocía todos los trucos Entonces Decía que todos los Que todos los medios Eran unos cuenteros Pero lo decía además Porque habiendo muerto su madre Él si buscaba Comunicarse con ella ¿No? Y Y no No lo conseguía En una ocasión Harry Houdini Que también era Como acabamos de decir Perseguidor Implacable De farsantes Realizó Durante una sesión Privada Para Ernst Bernard Y Conan Doyle Una demostración Impresionante De adivinación Del pensamiento Después del asombro De sus dos invitados Que no podían dar crédito A lo que habían visto Houdini les dijo Que se trataba De un simple truco Que no había Nada paranormal A pesar de esta Sinceridad De Houdini Doyle Le siguió insistiendo En que Ahí había algo raro En que él tenía poderes Aunque ni él mismo Fuera consciente De eso Usted tiene poderes Usted no lo sabe Pero usted tiene poderes Tiempo después Tiempo después Fue Conan Doyle El que invitó A su amigo Mago A una sesión De espiritismo En la que Nada menos Que la esposa De Conan Doyle Jenny Convocaría Al espíritu Al espíritu De la madre De Houdini Que tantos Habían tratado De convocar Sin éxito Y efectivamente El espíritu De la mamá Se presentó allí Y dialogó Un buen rato Con el propio Mago Y ahí Sin embargo Houdini Se dio cuenta De que todo Era un truco Por varias razones Entre ellas Que el mensaje Escrito por la señora Doyle La medium Mientras estaba poseída Por la madre De Houdini Estaba escrito En perfecto inglés Y dijo Houdini A pesar de que Mi santa madre Había estado En Estados Unidos Durante casi 50 años No podía hablar Ni leer Ni escribir inglés Pero Se pudrió todo Cuando la mamá De Houdini A través de la esposa De Ya voy De Doyle Empezó a dibujar Unas cruces Todo envuelto En un misticismo Cristiano Houdini Paró A su amigo Y le dijo Mire Quizá Mi madre Ha practicado Una conversión En el cielo Pero Era poco probable Porque era una mujer Fervorosamente judía También le dijo Que los Farsantes Deberían Al menos Tener la delicadeza De ilustrarse En los falsos intereses De los faltos muertos Que convocaban Si la dijo Bien Bueno Para que La amistad Entre los dos hombres Terminó allí Porque Conan Doyle A pesar de las protestas De Ullini Se negó a admitir Que todo estaba Arreglado Ya sabemos Que Doyle Pensaba Que las hadas Pertenecían A una población Que podía ser Tan numerosa Como la raza humana Creía puntualmente En ellas Y dice Sigue diciendo Solamente Separa de nosotros A las hadas Cierta diferencia De vibraciones Y Conan Doyle Creía en ellas Y sin vueltas Estaba convencido De que una Revelación De la existencia De esta gente Menuda Contribuiría A combatir El materialismo Que dominaba La ciencia Moderna Me está gustando Este tipo Me está gustando Conan Doyle Murió Justo que me estaba gustando En Cranborough En Sussex En Inglaterra En 1930 71 años Después de su muerte Y debido A su afición Al espiritismo Se organizó Una sesión Con una Medium En el Royal Albert Hall En la que Participaron Cientos De personas Incluyendo Su propia Esposa Sus hijos La idea Era entablar Contacto Con Conan Doyle Pero El escritor No se presentó Una última cosa Conan Doyle Había viajado A Zurich Entonces Tomó un taxi Desde la estación Para que lo llevaran Al hotel Cuando llegó La hora de pagar El taxista Le dijo No me debe usted Nada Prefiero que me dedique Uno de sus libros Entonces Conan Doyle Asombrado Le preguntó ¿Cómo sabe usted Que soy escritor? Muy fácil Dijo el taxista Usted está en Zurich Pero sus zapatos Están cubiertos De un polvo Que no es de Zurich Por el diseño De ellos Veo que son ingleses Luego es polvo De Londres Tiene usted Una mancha De tinta En los dedos Por lo que Creo que usted Es escritor Y británico Para más señas Pero Le dijo Conan Doyle ¿Usted es más Más listo Que Sherlock Holmes? Sí Y el otro Dijo Sí señor Además En su valija Decía Arthur Conan Doyle Usted sabe que Conan Doyle Odiaba A Sherlock Holmes A su creación Más famosa Más famosa Porque De algún modo Creía Que Sherlock Le quitaba tiempo Para dedicarse A escribir Sobre historia Y otras cosas Que le resultaban Más interesantes Su primer intento De matar Al personaje Fue detenido Por su madre Que lo convenció Para continuar Escribiendo Los relatos De Holmes Más tarde Para poder No escribir Nunca más Sobre Holmes Empezó a pedir Escandalosas sumas De dinero A los editores Sí A la editorial Para que le dijeran Que no Y le decían Que sí Y se convirtió En el escritor Mejor pago De su época Y finalmente Lo mató Nomás Pero lo tuvo Que resucitar Ante la oleada De propuestas De propuestas No De protestas En realidad Del público Venían las cartas ¿Qué se piensa? ¿Qué se llama? Entonces Lo hizo reaparecer A Holmes En realidad Holmes Reaparece En el Mastín De los Baskerville Sí Pero No lo hace Reparecer ahí Hace Creer que Esa había sido Una novela anterior A la muerte De Holmes La publica Pero después Sí creo que Se llama La casa vacía Algo así Y aparece De nuevo Holmes Que era todo Un engaño Y que estaba vivo Y todo lo demás Así que No lo pudo matar Esto es todo Lo que queríamos decir Esta noche Acerca De este Simpático Conan Doyle Y su Credulidad Hemos querido Homenajearlo Con Una canción De Baccarat ¿No? Que se llama Se llama Justamente Tema de Arthur Pero no está Dedicado A Arthur ¿Cómo que no? Estamos hablando De Conan Doyle No bueno Se llama Tema de Arthur Usted me viene con Que no ¿A quién está A quién está Dedicado? Hay muchos Arthur Es una canción Que está incluida En una película Que se llama Arthur Y es la ley Y es el leitmotiv De la película Que se llama Arthur Y la canción Se llama Tema de Arthur Bueno Dedicado a Arthur Y le digo Una cosa más ¿Quién la toca? La canta Un Cantante Que en ese momento Era desconocido Que se llama Christopher Cross Y casualmente Fue el éxito Más grande Que tuvo Christopher Cross Y no solo eso Sino que ganó El Oscar Se sacó El Oscar Por la mejor canción Después de sacárselo Por una película Se la sacó Por una canción Escuchemos entonces El tema De Arthur Once in your life You find her Someone who turns Your heart around The next thing you know You're closing Down the town Wake up An instant With you Even though You're left Your way across town Wondering to Yourself Hey What have I found When I could go Between the moon And New York City I know it's crazy But it's true If you get caught Between the moon And New York City The best that you can do The best that you can do Is fall in love Arthur he does As he thinks And all of his life His master's toys And deep in his heart He's just He's just a boy Living his life One day At the time He's showing itself A pretty good time He's laughing about The way The way Wanted to be When you get caught Between the moon And New York City I know it's crazy I know it's crazy But it's true If you get caught Between the moon And New York City The best that you can do The best that you can do Is fall in love And the moon And you can do This is friendship If you're at And you can between This is a good one And you can do If my son And you can start Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Era Christopher Cross, en La Venganza será terrible, el tema de Arthur. ¿Qué le dije? Continuamos, en La Venganza será terrible, estamos aquí en Buenos Aires en el Caras y Caretas. Nos llega la invitación de la gente de la obra ¿Quién hay? Sí. ¿Cómo quién hay? ¿Quién es? Ah, sí, pero la obra se llama así, señor. Yo digo eso cuando golpea. ¿Quién hay? ¿Quién hay? Pero yo porque hablo mal. No, pero es todo junto, ¿quién hay? Sí. Bueno, es una gracia teatral. La dirección de Valeria Lorca, la obra es de Raúl Craig, está en el Teatro Picolino, actúan Verónica Castro, Daniela Lavidovich y Claudia Nunea, un trío de mujeres. En el Teatro Picolino, Fitzroy 2056. En otro teatro. Esto es los viernes nueve y media de la noche. En otro teatro, que es el que queda en Ipuri, Turigoyen, 1934, se llama Empire. Sí, señor, Empire. Todos los domingos se representa una obra acerca de Walt Whitman. Sí. Está dirigido por nuestro amigo Serrano. No, Serrano no, por Salva, por Salvador Amore. Él lo está. Todos los domingos a las 20 horas. Es el maestro de Serrano, quiero decir, es uno de los maestros de la escuela de Serrano. Esto es Salvador Amore. Y está todos los domingos, a las nueve de la noche. Bueno. Nadie, un momento, nadie se puede ir de aquí y no jura que la va a ir a ver. No, espera, así no se convoca al público. ¿Cómo que no? Así se convoca. No, amenazando a la gente, no. Sí, sí. Vos vas ahí. No, no. Vos me estás gustando para que vaya, le dicen. No, bueno. Señoras, señores. Ah, perdón. Llegaron libros de regalo. Ah, sí. Ah, bueno, diga, a ver. ¿Cuáles son? Bueno, aquí le envía, justamente el autor Axel Kicillof, le manda su libro que se llama Y ahora, ¿y ahora qué? Y le hace una dedicatoria. Ah, lo me diga, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para Alejandro. Cuidado, eh. Sí. Para Alejandro. Gracias. Es decir, Dolina. Con admiración, Axel. Bueno, se gastó mucho. Bueno. Es economista, ¿qué quiere? Se ve que estamos peor de lo que yo creía. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ya llegamos a Navidad otra vez. Pero, ¿cómo puede ser, señor? Si falta un montón. Tenemos encima la Navidad. Y pasa volando el tiempo. Y entonces, eso es lo que pensamos, el tiempo pasa volando, sea por esto o por cualquier otra razón que no se me ocurre, en esta época del año, es decir, la Navidad, fin de año, Día de los Inocentes, etcétera. Bueno, sí, es cierto, todo es diferente. Estrés, ansiedad y estrés. Bueno, yo no sé por qué se empieza a acelerar la locura en diciembre hasta llegar al estallido total el 31 y después el 1 de enero está todo el mundo más tranquilo. Todo el mundo pasa de estar ansioso a deprimido. Yo soy, por ejemplo, psicoanalista. Viene diciembre, toca en el timbre como a Rolón, y dice, bueno, mira, qué sé yo, ahora estoy ansioso porque no sé qué me deparará el futuro. Bueno, bueno. Esto denota el paso del tiempo, porque el paso del tiempo indica, doctor, nuestra finitud. Y entonces imagínese, lo dejamos aquí, le cobro lo que sea, primero de enero, casi todos los días de diciembre. Primero de enero, ¿quién es? Ay, qué impresión, doctor, estoy imprimido. El mismo paciente. El mismo paciente. Y yo le digo, pero cómo, usted no me decía, ah, dice, pero ahora es otra cosa. ¿Sabe por qué muchas veces es eso? ¿Cómo? Porque la causa de eso es que diciembre y los últimos días del año se toman como un balance. ¿A usted le parece? Esto es increíble, nunca lo había escuchado. Y me lo voy a anotar. Se hacen los balances, los famosos balances del año. Aquello que se realizó, lo que no se realizó y lo que nunca se realizará. Bueno, acá justamente hay unos tips que son tips para terminar el año. A ver. Primero, escuchar las necesidades psicológicas y físicas. Sí. Sí. La física, que hablen, ¿no? Escucharlas. Que hagan ruido. Organización de diferentes actividades diarias. Todo lo que hacemos nosotros en nuestro colegio, que es, no te deprima. Ah, ¿hace así? Sí, dice, anotar todo lo que tenemos que realizar. No guardarlo en la cabeza, anotarlo. Sí, sí. También anotarlo. Ay, pero ¿qué? ¿Usted tiene un cuaderno especial? Usted tiene un cuaderno. Voy, le digo, denme un cuaderno al tipo. Sí, sí, sí. El tipo ya me conoce porque ya sabe que en octubre... Sí. Ah, ya se viene diciembre. No le digo, usted, véndame el cuaderno. ¡Vale, señor! ¡Eh, qué mal llevado! Sí, veo que tiene razón lo tipo. ¡Qué mal llevado con el vendedor! Y empiezo a anotar. Y ahí anota. Por ejemplo, amor. 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 Dos puntos. Y digo, personas que me están interesando mucho. ¿Y abajo qué pone? Y abajo pone, lista. Mónica Bellucci. Sí, pero después... Pero es una actriz. ¿Ah, qué? Que no es una persona. No, el año uno lo empieza con la expectativa alta. Después ya, cuando pasa diciembre ya pongo... Pero qué balance hay. Por favor. Porque también el amor para atrás. Sí, también puede ser. No, no. No, no, no. Hacia atrás, digo. No hay que despreciar. No, no, no. En el tiempo, usted, el balance del año que pasó, también lo tiene que anotar. Pone páginas de amor. Entonces, hacia adelante y hacia atrás. Ya, pone. Mónica Bellucci, cero. No, bueno, sí. No caminó. Este año, año nuevo. Sí. Pum. Pone, qué sé yo. Es la única que sé. No. No, no quiero mencionar a nadie para no... No, pero por ahí tiene algunas del barrio que le gustan. No, al lado de Mónica Bellucci. Bueno. Bueno, ¿por qué no? A veces se me acercan algunas del barrio. Y sí. Me dicen, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Sí. Le digo, ella se va yendo, ¿no? Sí. Todo bien, pero Mónica Bellucci hay una sola. Pero, ¿qué tiene que ver, señor? Pero, ¿qué tiene? Qué grosero. Por ahí, algunas se me enojan. ¿Y qué le parece? ¿Cómo le va a decir? Y sí, es un desplante. Bueno, acá dicen otras cosas que hay que anotar aquí, dice. Jerarquice prioridades. Claro. Mónica Bellucci. No, no, no. Más allá del amor, ¿no? Prioridades son, por ejemplo, tengo que arreglar el auto. ¿Por qué? Ah, mire. ¿Qué planes para este año? No, no. Un año inolvidable. No, porque por ahí tiene que ir de vacaciones. Entonces, prioridad número uno, arreglar el auto. Pero eso, ¿no le parece a usted que es muy vulgar? Sí, sí. Siempre hay, tengo que arreglar el auto. Siempre hay el trabajo, el dinero. Yo sé, a mí me gusta más ser este... No, este año voy a aprender a bailar zamba. Yo creí que lo iba a mejorar y lo empeoró. No, se va... Es preferible arreglar la camioneta. Algo que lo nutra culturalmente, espiritualmente. Lo nutra. El doctor lo nutra. Bien, dice acá también. Diferencia lo urgente de lo importante. Sí. Ah, eso está bien. Está muy bien. Porque generalmente se confunde. Y muchas veces lo urgente le va ganando siempre lo importante. Claro. Y usted, por ejemplo, dice acá, ¿qué es más importante? Que haya una canilla de agua en este barrio o que haya una academia de zamba, como dice usted. Sí. Bueno. Bueno. Más urgente es ciertamente la canilla. La canilla de agua. Más importante también es la canilla. Claro, sí. En ese caso, sí. Así que después, cuidado, ¿eh? Cuidado. Realice tareas de una a la vez y no todas juntas. Bueno, esto es algo que se está trabajando muchísimo en ámbitos de profesionales y psicólogos. En varios lugares del mundo, no solamente acá. Es que, perdón, ¿usted quién es? Cada uno en su turno es el modo de... En todos lados se está manejando esto. Pero usted, ¿qué es especialista? Yo leí un artículo en Twitter. Bueno, no, pero entonces... No puede citar fuente así como Twitter como fuente. Bueno, quería hacer ese comentario. Listo, no hay ningún problema. No, no, pero a mí me gustó lo que usted dijo, de alguna manera. Sí, ¿por qué? ¿Qué le gustó? ¿Qué es lo que dijo? El problema que hay en el artículo decía, el problema que hay hoy por hoy es la dispersión. Entonces, por ejemplo, una persona dice, se va hasta la mañana y dice, voy a hacerme un café con leche. En el camino, prende la televisión y mira tal cosa. Y llevan, yo le digo a mi hijo mayor también, llevas varias cosas juntas, se te van a caer todas. Sí. Pero bueno... ¿Por qué? ¿Por qué? Que con una mano agarra esto, con la otra lo otro y con él... Y es todo un discontinuo. Bueno, pero está bien porque vivimos en una época así de fragmentación. Ah, sí. Sí, sí. Sí, pero... Donde hay muchas distracciones, que la televisión, que el celular, que... Yo, por ejemplo, en el tema del amor, no me alcanzo a concentrar. Claro. No es que yo quiera engañar a nadie. No, 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 no. Pero no me puedo concentrar. Entonces, hay tres chicas que las amo. No, no, no. Tres, bueno. Además de Mónica Bellucci que dejamos... Ya ese es un amor. Bien. Sí. Entonces... ¿Tres chicas? Tres. A, B y C vamos a poner. Sí, sí, no hay ningún problema. No me... No me decido. ¿Cómo? No me decido. No se decide. No me decido, efectivamente. Usted lo puso en mi boca. No, yo no puse nada, señor. Lo que le estoy diciendo es que es verdad... Ahora ellas, A, B y C, quizás también están fragmentadas en un tipo A, B y C. Puede ser. Puede ser que yo salgo con las tres al mismo tiempo. Ah, ojo que eso es un juego muy peligroso. Yo voy a un restaurante, que es Bavieca, que tiene arriba, abajo adelante y abajo atrás. Sí. Claro, tiene la vereda adentro. Yo voy un rato con cada una. ¿Y qué? Y le digo, no sé, si supieras que soy la persona que yo más amo de todas. No, no me digas esa la mía. Ah, qué bien. Bueno, sí. Voy a pedir tal cosa. Sí, sí. Eso con A. Sí. Y para no equivocarme, pido una comida con A. ¿Por ejemplo? Arroz. Arroz. Voy a pedir arroz. La verdad que se juzgó, qué rica. Sí. Sí. Listo. Bueno, un momentito, enseguida vengo. Sí. Y entra. Y entonces voy abajo. Sí. Y ahí pedí una comida con... ¿Cómo se llama su novia ahí? B. Tiene que ver con... Ah, B, B. Ah, B, B, perfecto. Es la comida que yo... B. Bife. Un bife, exactamente. Bife de chorizo voy a pedir. Bueno, perfecto. Digo dos o tres cosas. Sí. La vida, el mundo, etcétera. Y voy para el otro rumbo. Con C. Que es afuera, la parte de que es afuera. La parte delante. Las mesas en la vereda. Claro, claro. Entonces, sí. Entonces, sí. ¿Y qué pide ahí? Canelones. Bueno. Puede ser. Canelones también. Un momentito, enseguida me voy a parar arriba. Sí, sí. Ay, qué rico. Ya está, ya llegó el arroz. Qué rico el arroz, qué rico el bife, qué rico los canelones, qué rico el arroz, qué rico el... Ah, personal. Qué rico los canelones, estoy harto. No, no puede ser, no. Y además deja el plato por la mitad, va. Sí, bueno, estoy hecho un cerdo y no me quiere ninguna. Y si suena tres veces por noche. Pero no va, tiene que tomar una determinación. ¿Cuál le gusta más? No sé. ¿Ah? ¿Cómo es A? Ojalá fuera tan fácil, ¿no es cierto? Y bueno, pero hay que ver si alguna lo va a dejar. Eso sí. Alguna lo va a dejar. General las tres. No. Pero no es algo que ocurre, es raro. Hay que dejar, hay que dejar que... Que fluya. Que fluya, que el mundo tome su decisión. Bueno, sí, señor, pero... Yo me quedo acá. Sí, sí, sí. Pero la probabilidad es baja que lo dejen las tres a la vez en el mismo lugar. Sí, es baja. ¿En una misma noche? No, no tan baja. A menos que entre ellas se conozcan. No. No, no, no. ¿Y qué le dicen los mozos? ¿Los mozos no lo ven a usted que va a hacer? Sí, sí. Eso me hace... A mí me parece que los mozos... Son testigos los mozos de esto. Son testigos. ¿Sabes por qué me parece? Porque el otro día fui solo. Sí. ¿Qué tal? Me dice un mozo, ¿no? Mientras pasaba... Limpiaba una copa. Limpiaba una copa. Y se está viviendo que usted sale con tres señoritas diferentes y a veces al mismo tiempo. No, no. ¿Qué está amenazando? No, no. Bueno, a nosotros nos gusta que los clientes sean muy felices. Ah, qué bien. ¿Y? Bueno. ¿Y qué pasa? Dice, ¿usted lo conoce? ¿A quién? A Milanesi. ¿Milanesi? ¿A qué Milanesi? A Milanesi. ¿Me está cargando? ¿Le estaba pidiendo plata? Milano, sí. Cada vez que venga acá dice Milano, si no vato. No, eso es una canción. Pero no Milano, no crea que me agarrá solamente con mil. Porque yo ya le estaba sacando los mil. Dice, no, mil por A, mil por B, mil por C. No, tres mil. Tres mil, muy bien. No, bueno, no, no, es una locura. A mí me parece, es un abuso del mozo eso. ¿Usted se lo permite? Sí, yo le digo, mozo, yo lo comprendo, ¿sabes por qué? ¿Qué época es esta? La época de la fragmentación. La época de la Navidad, todo eso. Tipo, estaba justo con un... Estaba con un, ¿cómo se llama? Con un pan dulce. Las bolas de Navidad que tienen. Ah, las bolas de los arbolitos de Navidad. Sí, sí. Las borlas. No, no, las bolas. Sí. Y me dice, no quisiera que usted tenga un disgusto en Navidad, me dijo. No, claro. Eh, pero qué amenaza. La verdad que es un pesado el mozo, ¿eh? Pero cómo le va a decir así. No me gusta el estilo. Y justo en ese momento llega la de Arribenio. Sí. Arroz. Sí. Llega, no termina el sentance, llega B y después C. Y me estaba pensando que para ser redondo deme 10. ¿10 qué? 10 lucas. ¡Eh, señores! Tres por cada una, me dice. ¿Y? Son nueve. Bueno, 10. Pero si no eran tres por cada una, era... Mil. Pasó tiro. No, bueno, no, pero qué... Claro que no eran tres por cada una, pero... ¿Ves? ¿Ves qué? Me dijo, cómo se te reconoce la mula, me dijo. Pero... ¿Cómo se juntaron las tres? Siempre se juntan las tres. Yo voy a la misma hora con las tres. Uy, uy, lo que debe haber sido esa situación. ¿No pensó en ir a otro lugar y a otra hora y distintos días? Sí, y con distintas mujeres. Sí. Pero no, no, no. Yo como siempre en Bavieca hace muchos años. Bueno, pero igual, señor. Además, su novia, o como se llame, va a sospechar, no le dice A, por qué siempre pedís arroz, B, por qué siempre pedís bife, C, por qué pedís canelones. Pero todo es por la Navidad. Claro, porque... A uno le llega la Navidad y empieza... Está tareado. Hacer lo que dice usted, balances, a ver si no fue bien, si no fue mal. ¿Qué sueño quiero que se me cumpla este año, por ejemplo? Claro. A esta hora que viene la Navidad. Sí. Falta mucho para la Navidad. Bueno. Pero preparalo bien. Vamos a hacer un concurso. A ver qué sueño tengo este año. Ah. Qué divino. No le puedo decir, pero nosotros no podemos intervenir. Escribe, usted escribe. Ah, lo escribe uno, sí. Por ejemplo, qué sé yo. Arreglar el auto. ¿Eh? Arreglar el auto para ir después de vacaciones. Primero tiene que escribir. Bueno, bueno. Quiere poner el nombre, la dirección. No puede poner directamente, arreglar el auto. No. Pon un papel ahí, con lápiz. Trabaje un poco el deseo. Señores, claro, señores, el sueño lo quiero yo. No, siempre los escuché y se me ocurrió participar y bla, bla. Y esto, y nosotros lo vamos leyendo y la gente se emociona. Qué lindo recibir los sueños de todos, de los oyentes. Claro, claro. Muy bien, ¿eh? El sueño de todos. ¿Sabe lo que se puede hacer? Y lo hacemos de aquí a fin de año. Los oyentes mandan sus sueños escritos, como usted dice. Sí, sí. Y nosotros lo ponemos adentro de una bola. ¿De adentro de cuál? No importa, de esta, por ejemplo. De esas de Navidad. De esas de Navidad. Y vamos juntando las bolas. Muchas. Cada oyente es un juntadero, digo, una bola. Y a fin de año, así se sortea, sale una bola. Claro, la saca, mete un niño, por ejemplo. Un niño. Mete la mano, cierra los ojos, a ver, a ver, a ver. ¿Un niño o rolón? O rolón, que es la única persona no sospechada de nada. De nada, y es la persona más buena del mundo. Cierra los ojitos, rolón. Sí. Así, y mete la mano, a ver, a ver, voy a tantear. Sí. Ay, qué calentita que está esta. No, no, no. No tiene que hacer comentario. No, no, porque vio que está la trampa, la trampa famosa de los sorteos de las bolas, las bolas frías. Claro, de cambiar las bolas. No, entonces. De poner las bolas en la heladera, entonces después las tantea. La nota fría la saca y somos ricos. Y no, por eso. ¿Y el que gana qué? ¿Se le cumple el sueño? Se le cumple el sueño. Arregla el auto, por ejemplo. Bueno, todos participamos. A usted arreglaría el auto. Es genial. Todos hacemos su sueño. Muy bien. Mónica Bellucci. Bien. Aparece. Aparece Mónica. Y le entrega la bola. Sí. Es hermoso eso. El mozo de Babieca. Se gana las 10 lucas. Si sale el sueño de él. Ese es el problema. Las ganas más fáciles. Que los mozos por ahí empiezan a vender influencia. ¿Pero qué son los mozos? ¿Es un juntadero de ladrones? Siempre hay, especialmente en todo lo que tiene que ver con la lotería. Sí. Todos los que están ahí en la lotería nacional, todos esos, ya saben qué número va a salir. Bueno. ¿Cómo saben? ¿Que el gordo? Todo. El gordo de Navidad ya saben todo. ¿Y cuál va a salir? ¿No vio a los Boy Scouts que están ahí? Sí. Hay algunos que son Boy Scouts hace 50 años. Los niños cantores, lávese la boca. Los niños cantores. Lávese la boca. No son más niños cantores. Tipos grandes. Desde 13.164. Y el otro le hace como de acá. Sí. El nuestro. Pero tendrían que ser millonarios a esta altura los niños cantores. Y deben ser. ¿Y qué hacen ahí entonces? Deben ser millonarios. ¿Y qué hacen cantando ahí como giles? Todo es una tapadera. Pero ya no, señor. Además, no se les pasa nunca el, ¿cómo se llama? ¿El qué? ¿El qué? El, 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 la gana de seguir ganando. Es la codicia. Ah, la codicia. Es la ambición. No, la codicia se alimenta con más codicia. Sí, más codicia. Sí. ¿Cuándo le termina la codicia a uno? Le pregunté yo. Así, ¿no? Programa que era de entrevistas. Muy buena pregunta. Me parece genial. Y si, ¿cuándo le, le pregunto, cuándo le termina la codicia a uno así? Sí. A los cuándo, al millón, a los diez millones, a los cien millones, a los mil millones. ¿Y qué dijo? ¿Y qué? Infinito. No, no, no. O sea, no se termina. No se termina. Bueno, pero los niños cantores estos, ya podrán ir, porque si todos los años ganan el gordo de Navidad, ¿50 años de ganar el gordo? Yo no sé cómo no se dan cuenta. Sí, es raro. Las autoridades. Primero porque se lo gana siempre ellos. Y a veces, ¿sabes que ni se molistan en cambiar el número? ¿Siempre el mismo número? Todos los años el mismo número, el 5.503. ¿Pero? Sí, ahora. ¿Qué no me sale? El 5.503, siempre lo mismo. ¿Pero cómo la gente no va a comprar ese número, el 5.503? No lo encuentra. ¿Y cómo sí? No lo va a comprar, dice, ¿tiene el 5.503? No. Justo el que va a salir, hermano. Justo a vos te lo voy a vender, sí. Si lo tuviera, me lo quedo yo. Pero es una vergüenza, señor, para denunciarlo, no entiendo cómo no está en él. Y entonces me dice el tipo, dice, ¿entonces para qué voy a comprar un número si ya sé que no va a salir? Y le digo, ¿la lotería es eso? ¿La lotería cómo se hace? De números que no salen. Y sí. Y de números que salen ya estamos cansados. No, ya estamos cansados no, son las minorías. Pero bueno, uno puede sacar premios menores también. Sí, pero ¿sabes qué es? Más el trabajo de ir a buscarlo que de nada. Cesto premio, 80 pesos. No, no puede ser. Si el primero eran 10 millones de pesos, ¿cómo va a ser? Bueno, pero es la progresión. Primero 10 millones de pesos, segundo 1 millón. Si esto, 80 pesos. Pero no puede ser, señor. ¿Quién hizo la escala? Es horrible. Yo, ¿cómo quién hizo? Le hice yo, ¿qué le pasa? ¿Cuánto vale el billete de lotería? Vale 1.600 pesos. Y por eso. Bueno, ¿qué les parece si vamos preparando todo para el bailecito? Sí. Aca de la noche. Creo que están los músicos. ¿Llegaron a nuestro trío? Sí, creo que sí. Bueno, recién bajados del buque bus. Sí, señor. Bueno, una pausa y volvemos. Continuamos. La venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, aquí en el Auditorio Caras y Caretas. Creo que hay algunos mensajes, Guile. Buenas noches, Alejandro, Barto, Aguilés, Pitrío. Soy Mari de Itusaingó. Ajá. Maestro, ¿podría cantar y todavía la quiero? Te quiero. Te quiero. Todavía te quiero. Sí. ¿O a esos ojos? A unos. Bueno. No importa. O a esos. Ah, vamos a ver. A esos. A esos ojos. O a unos. Tus ojos que contemplo con delirio. Bueno. Vamos a ver. Negro, Guile, Barton, somos Mercedes y Pablo de Montserrat. Trajimos sándwiches de miga a los bolsillos. Dice, abrazos. Bien, ¿eh? Ahí vamos. Maestro, no pienso abandonar el establecimiento hasta que toque Ventarrón. Tómelo como una advertencia, Mariana. Que no. Bueno. Hoy salen rápido los temas, salen rápido. Buenas noches, Vengadores. Quiero pedir el tema Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Muy bien. ¿Qué más? Y dedicárselo al amor de mi vida, que va a escuchar este programa. En un rato y va a emocionarse en Julián de Córdoba. A todo ritmo. Bueno. ¿Le gustó? Todo genial. Ya está. Adiós, maestro. Bueno. ¿Lo quiere presentar? Sí, a ver. Y ya llega al Auditorio Caras y Canetas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, no lo que había aconen, es muy bueno, más grande, más grande se está miro. El Sordo. Pero el. Y ya está sufre. Y el licenciado pentacadémico Alex Dominguez Un pedido extraño El tema Everyday de Buddy Hall Es muy linda esta canción Ahora van a ver Everyday Va Un, dos, tres y Every day It's getting closer Going faster Down a rollercoaster Life like yours Will surely come my way Hey, 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 hey Every day It's getting faster Everyone says go ahead and ask her Life like yours Will surely come my way Hey, 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 hey Every day Seems a little longer Every way Love's a little stronger Come what may Do you ever long for True love from me Every day It's getting closer Going faster Down a rollercoaster Life like yours Will surely come my way Hey, 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 hey Every day Every day Seems a little longer Every way Love's a little stronger Come what may Do you ever long for True love from me Every day Every day It's getting closer Going faster Than a rollercoaster Life like yours Will surely come my way Hey, 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 hey Love like yours Will surely come my way Back to me Tell me JIMMIE That one Los ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo que la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Y la dulce mirada que enamora y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo, suelen llorar de pena cuando son. Y se mueren de amor cuando los beso, ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura. Ellos me hacen sufrir con sus enormes y me llenan de paz con su ternura, ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo, suelen llorar de pena cuando lloro. Y se mueren de amor cuando los beso, ay, y se mueren de amor cuando los beso. ¡Qué lindo maestro! Maestro le piden, you're going to hide your life away. Bastante cerca. Vamos a tratar de adivinar lo que dijo. ¡Oh, no, 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 no. Here I stand, head in head in head, turn my face to the wall, if she's gone, I can't go on, feeling two foot small. Everywhere people stare each and every day. Everywhere people stare each and every day. I can see they laugh at me and I hear them say. Hey, 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 hey How could I even try I can never win Hearing them, seeing them In the state I'm in How could she say to me Love will find a way Gather round all you clowns Let me heed and see Hey, you've got to hide your love away 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 You've got to hide your love away You've got to hide your love away No, he's a new Indian What are we going to do now? We're going to play the band Ah, wait We're going to do it 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 Are you ready? Quédese quieto, Barton, por favor Bueno, ahí voy One, two, three, and... ¿Y cuánto vale dormir tan custodiado De expertos cínicos y botones dorados ¿Y cuánto vale ser la banda nueva Y andar trepando radares militares? Vamos las bandas Rangles del cielo Vamos las bandas ¿Y cuánto vale tu estómago crispado? ¿Y cuánto vale tu estómago crispado? Y tus narices temblando por el miedo ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega tan mal que te condena Vamos las bandas Rangles del cielo Vamos las bandas Rangles del cielo Vamos las bandas Rangles del cielo Vamos las bandas Vamos las bandas ¡Ey! ¡Aplausos! Si pidieron el corazón contento para Astronati ¡Sí! Falta poco Bueno, cuando quiera ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¿Y vamos a seguir con la trompeta? ¿O la vas a dejar a un costado? Bueno, por ahí es la oportunidad Ustedes saben que Salió con éxito La operación de Mick Jagger Desde el corazón Muy bien, me alegro muchísimo Salió muy bien la operación de Hoy escribió a los fans Que estaba bien y que se estaba recuperando Así que por ahí podemos hacer Un tema de Harvey Hancock Que es norteamericano Y bueno Bueno Alguna vez escucharon la música Vale Water Nelson ¿Tiene el saxo por ahí? Lo estoy buscando aquí Ah, era el mismo saxo que No, este no es Pero en Fa Ahí va Un, dos, tres, y No, este no es No, este no es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!